hola buenos días qué tal mi nombre es aliel tamirano yo soy miembro del departamento de paleontología de vertebrados del museo de historia natural mi trabajo básicamente consiste en recortar conservar y en estudiar restos fósiles de diferentes regiones de nuestro país principalmente yo estoy abocado al estudio de las aves y los tiburones es el tema principal lo que más me apasiona a mí por investigar sin embargo nosotros como paleontólogos tenemos que estar recolectando rescatando y conservando diferentes piezas fósiles de todo el perú principalmente porque estos son indicios de la vida en el pasado tanto de vertebrados como de invertebrados y realmente plantas todavía contamos solamente con una persona especialista en el tema y esperamos que en el futuro pues estas investigaciones en paleobotánica o palo invertebrados pues se siga difundiendo a través de todo el país y tengamos más especialistas en el tema pero ahora principalmente nuestro departamento de paleontología de vertebrados está abocado a estudiar los restos fósiles de animales esta mañana vamos a compartir con todos ustedes un taller especialmente para niños y está abocado a que conozcan a que todos ustedes conozcan cuáles son las diferentes especies de animales que han vivido en diferentes periodos o eras geológicas qué tan distinto ha sido entre ellos y especialmente para que vayan viendo cómo que cómo es que esta fauna estos animales han cambiado a través de millones de años entonces sin sin más preámbulos vamos a compartir nuestra pantalla porque vamos a conocerlos un poquito más me olvidaba de decirles de que para esta mañana necesitamos tener impresos de estas hojas las cuales están en pdf especialmente estas donde están la línea del tiempo los diferentes periodos de diferentes eras y en estas líneas aquí verticales lo que vamos a hacer es vamos a ir recortando esta parte acaba de parte de aquí abajo que dice área para recortar vamos a ir recortando esta figura de los animales y los vamos a colocar en las en los dios en los cuales vivieron estos animales claro que previamente chicos todos los participantes tenemos que pintar el animalito que está en grande o se pintando lo podemos dar nuestra imaginación para eso y vamos a divertirnos un poco conociendo acerca de diferentes faunas del pasado pero vamos a compartir la pantalla ok nuestro título es un viaje por la línea del tiempo y como a manera de collage de introducción hemos puesto diferentes animales que han vivido en la historia geológica de la tierra no quiere decir que todos han vivido juntos sino que solamente para mostrar qué tan variadas han sido estos especies a través del tiempo algo previo es que el tiempo geológico cuando nosotros hablamos por ejemplo de que estos dinosaurios vieron durante el cretácico o que estos tiburones vivieron durante el eoceno vamos a dejar de compartir un momentito a ver porque tenemos unos problemas en facebook mandar토를 vamos a permitir que loortexa lipos de interese con el movimiento que tiene tra Aprónimo empezando a poder entrar en la persona supratırma llegamos a intentar generar la últimaاف liggaonen partimos un poco Independentemente de tránsito nehmern 15 si no un Gracias. Gracias. La estoy pasando rapidito para ver si todos la podemos ver. ¿Ok? Si me ayudan con eso. ¿Ok? Gracias. Ok, entonces, a ver, si estoy compartiendo la pantalla, vamos a iniciar nuestra presentación. Ok, entonces, chicos, disculpen por el retraso, porque tenemos unas cuantas demoras técnicas. Como les estaba diciendo, ahora vamos a hacer un viaje por la línea del tiempo. No quiere decir que sea una línea que nosotros podamos ver con nuestros ojos, sino que esta es una línea en la cual ha tomado millones de años en formarse. Y todos estos animales que ustedes están viendo en este collage, en nuestra primera diapositiva, es como un resumen de algunas formas de animales vividos por millones de años en la Tierra. Como preámbulo, vamos a conocer un poco acerca del tiempo geológico, porque nosotros a veces decimos que estos dinosaurios vivieron en el Cretácico, o algunos vivieron en el Jurásico, o que el megalodón vivió durante el Mioceno, o que otra especie vivió en otra época distinta. Pero cuando decimos Mioceno, cuando decimos que este animal vivió en el Jurásico, no quiere decir que es un lugar. El Jurásico no fue un lugar, sino fue un momento, fue un tiempo, y duró millones de años en el pasado. Así como nosotros decimos que estos dinosaurios vivieron durante el Jurásico, durante el Cretácico, existen diferentes periodos o estratos de tiempo geológico. Y en esta imagen que les estoy mostrando, es un resumen de ellos. Desde el Proterozoico, que es un eón que duró muchísimo tiempo atrás, hace 2.5 billones de años, hasta lo más reciente, como es el periodo Holoceno, que es solamente a partir de hace 10.000 años atrás. En cada uno de estos, estos diferentes intérvalos, no quiere decir que duraron horas, o duraron minutos, o duraron segundos, sino que estos son los intérvalos de tiempo que duraron millones de años. Es así como se mide el tiempo geológico, a través de millones de años. Esto quiere decir que nosotros podemos saber en qué época o en qué momento vivió una determinada especie, pero no podemos conocer, por ejemplo, la hora, el minuto, o ni siquiera el día en el que nació, por ejemplo, un tiranosaurio rex. Eso jamás lo podremos saber porque ha pasado demasiado tiempo como para saber exactamente en cuál de los intervalos de tiempo durante el Cretácico es que apareció, o nació, digamos, o oclusionó el primer huevo de tiranosaurio. Eso jamás podremos saberlo. Solo podemos saber los momentos o los intervalos de tiempo en las cuales estas especies aparecieron o evolucionaron a partir de otros grupos más primitivos durante millones de años. Es más o menos como se va a tratar cuando decimos diferentes periodos, eras o eones de tiempo. Entonces, vamos a comenzar por lo más antiguo, por la era paleozoica que duró desde hace 541 millones de años hasta los últimos 254 millones de años atrás. Eso es mucho tiempo, son más de 200 millones de años y a pesar de que duró todo este tiempo, la vida al comienzo de esta era era bastante primitiva y casi toda la vida se desarrolló en el mar. Desde pequeños organismos invertebrados hasta reptiles que eran bastante avanzados. La primera que vamos a conocer son un grupo de, digamos, de peces que se presentan bastante las actuales lampreas. Estos se llaman conodontos. Estos animales, estos peces, no tenían mandíbulas pero tenían en su área oral que era casi todo lo que sería como la boca en la actualidad en los peces, tenían una serie de dientes que eran bastante mineralizados y de hecho eso es lo que se conoce en mayor registro fósil de estas especies, de estos conodontos. Usualmente casi todas las especies están identificadas a partir de estas secciones orales que siempre se encuentran fosilizadas. Vamos a comenzar ahora por el periodo Ordovici. Estas están caracterizadas por sí, muchas de estas especies de conodontos existían otras especies de dientes. Casi todas las especies en el mar estaban caracterizadas por ellos. Pero una especie muy primitiva que vivió durante este periodo es este tan primitivo protovertebrado este se llama picaya y este animalito a pesar de que parece un gusano tiene una apariencia bastante gusano comenzó a desarrollar algo muy particular comenzaba a desarrollar una especie de de nodo central que corría a lo largo de todo su cuerpo. Algo que sería para muchas especies luego de millones de años sería algo parecido a una columna vertebral. avanzamos y seguimos todavía en el mar ahora avanzamos al periodo de Bónico y ahora vamos a conocer cómo es que las diferentes especies de tiburones comenzaron a nadar en el mar. Antes de eso de hecho nosotros siempre pensamos que los tiburones son las especies claves en todos los océanos si nosotros decimos parar al tiburón casi todos nosotros vamos a pensar que son super depredadores sin embargo hace 400 millones de años atrás cuando existían unos existían ya tiburones en el mar pero estos no eran las especies que no eran los heladores topes de su época existían otras variedades de peces y algunos de ellos eran aún más grandes que los tiburones otros fueron aún más importantes para la evolución de los vertebrados como estos peces de aletas lúgulas este se llama eustenoptero y a pesar que tiene una apariencia de un pez irregular sus aletas la forma en cómo se articulaban las aletas es lo que comenzó a dar origen hacia el patrón para dar mayor soporte a otros animales que vivieron sobre que pues comenzaron a poblar la tierra porque sus aletas comenzaron a dar soporte para su cuerpo esto comenzó hace 400 millones de años atrás con el paso del tiempo estos dieron a los anfibios y esto se reconoce estos primeros anfibios se reconoce con el nombre de tetrápodos por el que comenzaron a desarrollar cuatro extremidades uno de los más conocidos y de los cuales se conoce abundantes fósiles especialmente de Inglaterra o de Reino Unido es el famoso llamado acto infinidad de estudios a partir del cráneo a partir de sus extremidades y es una especie bastante importante porque a partir de este grupo de tetrápodos tan primitivos es que comenzó a poblarse o a darse la transición entre el mar entre los cuerpos de agua hacia la tierra porque este ya tenía las cuatro extremidades como para soporte a su cuerpo y tierra ahora durante este periodo yo les decía que ya estaban presentes los tiburones estos no eran las especies depredadores tope en los ambientes marinos una de las especies conocidas de este periodo es el famosísimo llamado cladocelaque de los cuales se encuentran abundantes fósiles en Europa de los cuales se conoce casi todo su esqueleto inclusive en pisiones del cuerpo y en especial existen sus denticiones como ustedes pueden ver tiene esta forma tricuspide en este circulito en la esquina derecha ese circulito que se ve casi como si fuese un triculito ese es un diente fósil del cladocelaque pero estos animales no eran muy grandes el cladocelaque máximo habrá llegado a medir unos dos metros de largo es casi del tamaño de un toyo actual y bueno para que vayan conociendo también los tollos son especies de tiburones que viven en la costa peruana imagínense que el cladocelaque hace unos trescientos millones de años atrás era del tamaño de un toyo y poblaba y perdón merodeaba todos los antihistros someros durante los mares del devón de hecho ahora podemos retroceder un poquito esta imagen del cladocelaque nos va a servir porque esta es nuestra primera especie que tenemos dentro de nuestro cuadrito lo que podemos hacer es comenzar a pintar este cladocelaque y hasta para recortar podemos recortar nuestro cladocelaque e incluirlo dentro de nuestra línea del tiempo y recuerden que estuvimos hablando acerca del periodo devónico entonces podemos incluir a nuestro cladocelaque nuestra imagen del cladocelaque dentro de este peru en el cual vivió ok esa es la imagen del cladocelaque ustedes pueden pintarlo del color gris o un poquito morado como se ve en esta imagen o pueden pintarlo del color un poco marrón si gustan en realidad no tenemos suficiente información como para saber de qué color puede haber sido el cladocelaque para su imaginación para ahora cambiamos de periodo ahora hablamos del carbonífero carbonífero durante este periodo era muy común que existiesen estos tipos de árboles he puesto esta imagen de acá porque simboliza casi todo lo que se conoce del carbonífero durante este periodo que eso ocurrió hace 358 a 303 millones de años atrás eran comunes los árboles escamosos porque la superficie de su corteza asemejaban como si fueran escamas y era muy común eran unos árboles gigantescos pero existían en diferentes regiones del mundo aquí en Sudamérica se conoce estratos o lugares fosilíferos del carbonífero por ejemplo en Playa Lamina en la Reserva Nacional de Paracas hay abundan estratos del carbonífero en los cuales se han encontrado abundantes restos fósiles de estos árboles escamosos en el mar durante dicho periodo durante el carbonífero existió esta especie de tiburón ahora esta especie de tiburones ya pasó millones de años y han ido cambiando ya son un poquito más grandes y comenzaron a classificarse en formas y tamaños este es uno de los más excepcionales especies de tiburones durante el carbonífero se llama estetacatus y en estetacatus presentaba algo que se conoce como dimorfismo sexual un posible dimorfismo sexual eso quiere decir que los machos presentaban esta prolongación atrás de su cabeza acá se sentaba su cuello y presentaban estas partes sucubosas que salen como salientes son prolongaciones de sus dentículos era bastante áspera esta área esta especie es una especie depredadora de su época a pesar de ello cabe decir que todavía no eran especies gigantes durante estos millones de años que hayan pasado el mar todavía estaba poblada de un sinfín de especies de peces óseos los cuales si eran especies depredadoras o sean las especies topes de su época entonces este este es nuestra siguiente tarea porque también tenemos nuestra imagen a ver vamos a dejar compartir un ratito este este es en la imagen que tenemos acá aquí impresa en nuestro en nuestra entonces al igual que en la anterior podemos quitarle este en la imagen grande como se ve en la imagen que yo les estoy reproduciendo o pueden usar la imaginación también para ellos de que color pueda ver como un tiburón blanco de color gris oscuro en la parte de arriba y claro en la parte de abajo o puede haber sido todo un color de repente beige o marrón clarito y en la parte de abajo recuerden que pueden cortar al pequeñísimo cetacanthus e incluirlo en nuestra línea de tiempo que recuerden que estábamos hablando acerca del periodo carbonífero entonces puede ponerlo en el periodo en el cual corresponde vamos avanzando entonces ya estuvimos hablando acerca del periodo demónico hablamos del tiburón blanco en la que luego estábamos hablando del carbonífero y estuvimos conversando no tiene especies donde este periodo yo les decía de que diferentes formas de tiburones habían estado evolucionando otro y esta es una especie pequeña de tiburón es este el facatus también es de las hembras y los presentaban esta profesión que parecía como si estuviese proyectado adelante estaban encontradas en el carbonífero pero este no fue grande tampoco fue grande fue de hecho más pequeño que el destacado falcatus era casi del tamaño digamos de una lisa alguna especie bastante pequeña de aquí es la especie de condricio más extraña que se reconoce un pariente de los tiburones y rayas su nombre es talinga y se reconoce que tiene una pronunciación al rostro que se 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 tenía en la boca aparte la parte oral estaba como la especie de churón pero lo más extraño es que esta especie de condricio no fue encontrado sin marinos como el morro de la o de peces marinos sin el pariente fue encontrado en agua dulce pero tiburones no son adaptados hacia el lago marina sino que durante su evolución hace más de 300 millones de años es incursionar en aguas en aguas dulces por ejemplo en lagos en ríos en lagunas estuarios y podrían ser unas pescadoras hay que recordar que tampoco eran especies gigantes animal que entonces tenemos la tercera especie de carbono híbrido ese es el bajo el que tiene es 5 extremadamente a pesar de que fue descubierta en el 60 no se le dio suficiente importancia con el paso del tiempo y de nuevas técnicas que ha ayudado bastante a a a desarrollar en la ciencia pues se ha llegado a ser explicada dado la crisis de contra entonces regresamos a nuestra hoja de trabajo y tenemos el bandrín aquí tenemos la imagen de este bandrín aquí está medio dobladito y abajo tenemos otra que está en la superficie del suelo podemos pintar la bandrín como se ve en la imagen que les presento en la presentación les presento aquí en la diapositiva o lo podemos hacer usando nuestra imaginación está casi como fuera un salmón a ver tenemos otras preguntas estamos acerca del periodo carbonífero carbonífero todas las especies que hemos estado conversando el bandringa el perdón el sepanthus esta es una especie de tiburón de tiburón de tiburón que han estado presentes durante el periodo carbonífero recuerden aquí en nuestra línea hay una línea vertical y dice carbonífero estas páginas pequeñas que se ven donde dice área para recortar las pueden cortar y las vamos pegando aquí en nuestra línea del tiempo vamos a ver ok entonces estábamos conversando acerca del periodo carbonífero estuvimos viendo algunas especies que vivieron durante dicho periodo hay que recordar que eso hace tres los últimos trescientos tres millones de años atrás para avanzar de carbonífero y vamos a hablar un poco acerca del periodo pérmico cabe recordar que durante el periodo carbonífero los anfibios comenzaron a polar la tierra esos se hicieron cada vez más y más terrestres y a partir de un grupo de estos anfibios comenzaron a evolucionar los reptiles estos no necesitaban para nada tener contacto con el agua con un ambiente acuático estos ya eran completamente terrestres y una vez que se hicieron digamos que se desarrollaron o comenzaron a incursionar a evolucionar en diferentes ambientes terrestres pues los reptiles dominaron la tierra literalmente y comenzaron a dar origen diferentes formas muchas de ellas fueron completamente depredadoras aquí en este ejemplo del carbonífero vemos a dos grupos enfrentados y los dos son los dos son reptiles durante esta época comenzaron durante esta época estuvieron presentes estos reptiles mamíferoides llamados metrodon y por esta gigantesca vela muchas de sus especies dentro de este grupo estaban en esta característica pero lo más importante de este grupo de reptiles es que comenzaron a desarrollar las primeras características que dieron origen hacia los mamíferos y esto ocurrió hace 298 hasta los últimos 234 millones de años eso fue muchísimo tiempo atrás pero ya los reptiles comenzaron a variar comenzaron a evolucionar hacia otras formas y estos dieron origen hacia los reptiles hacia los mamíferos perdón un grupo de estos reptiles que es bastante interesante son llamados inostransevia y estos eran la versión reptiliana de los tibes dientes de sable que se desarrollaron en los mamíferos millones de años después durante por ejemplo el pleistoceno pero durante este periodo durante el pérmico hace 298 millones de años los reptiles ya habían desarrollado de esta forma miren que en este inostransevia los dientes que están en la posición donde había están los caninos son muy pero muy largos como si fueran sables pero estos no son tibes dientes de sable sino son reptiles y estos vivieron durante el periodo pérmico lamentablemente al final del pérmico ocurrió una extinción masiva estos estas especies están están bien adaptadas para su medio muchas de ellas se extinguieron solamente un pequeñísimo grupo de reptiles pudo pasar hacia el siguiente periodo y de hecho hasta la siguiente era que fue el misozoico pero gracias a que varias de estas especies pudieron seguir existiendo fue que se desarrollaron hacia formas aún más y más contundentes y más adaptadas a la tierra de hecho otros grupos que comenzó a revolucionar que sobrevivieron a la extensión del pérmico fueron los grupos que dieron origen hacia los dinosaurios ahora cambiamos de tema perdón ahora cambiamos de era y vamos a hablar acerca del mesozoico todos todos conocemos grandes chicos conocemos que durante el mesozoico fue la era en la cual los dinosaurios reinaron sobre la tierra claro que cuando comenzaron durante el periodo triásico hace 252 millones de años no tuvieron un inicio bastante fácil no comenzaron siendo especies gigantes las cuales eran los desperdadores máximos de la tierra sino que tuvieron bastante competencia con otros grupos de reptiles otros grupos de reptiles estos fueron los arcos durante el triásico vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó en el mar ahora durante el triásico existía este grupo de tiburones llamados triodos esto es que tiene una forma alargada y de hecho no parece que fuera un tiburón en realidad más parece que fuese una morena o una anguila pero eso sí fueron tiburones y se caracterizaban porque su primera lector sal que tiene una forma como una puja estaba con decadras extremadamente dura y posiblemente la hayan usado como un sistema de defensa pero los investigadores han encontrado de que esta especie especialmente el triodos era una de las especies tope en sus ambientes era un depredador tope de hecho se han encontrado fósiles tan excepcionalmente conservados por ejemplo en Alemania en las cuales se les ha podido analizar el contenido estomacal y en un triodos en particular un ejemplar de triodos se encontró que este se había comido un anfibio y este anfibio al su vez se había comido un pez esto quiere decir que estas especies de condrictios estos tiburones tan primitivos que vivieron durante el triásico ya eran depredadores tope en sus ambientes correspondientes ya no eran especies digamos que se alimentasen de cosas pequeñas como invertebrados o peces muy pequeños sino que ya iban escalando dentro de su cadena trófica como como le estoy comentando durante el triásico cuando los dinosaurios comenzaron a hacer su marcha a hacer su evolución a convertirse en las especies dominantes en la tierra no tuvieron el inicio muy fácil existía bastante competencia entre los reptiles y una de las especies reptilianas un arcosaurio bastante primitivo pero muy muy bien adaptado en su medio fue este llamado euparqueria y literalmente era un depredador bastante eficaz no solamente podía andar en cuatro patas sino que también podía apoyarse sus patas traseras y andar en dos patas imagínense algo muy remotamente parecía un cocodrilo pero que podía andar en cuatro patas y en dos patas era un depredador fascinante esta fue una especie que le hizo bastante competencia a las primeras especies de dinosaurios que comenzaban a hacer su marcha a hacer su evolución sobre la tierra ahora chicos quería comentarles cómo cómo vamos con el trabajo cómo vamos con cómo vamos con la con nuestra línea de tiempo todos ya tienen pegados aquí sus diferentes especies de animales que están que están en nuestra primera hoja a ver vamos a ver algunas preguntas del público vamos a ver vamos a ver A ver, tenemos un comentario, en colibrí alguna vez un dinosaurio, de hecho, digamos, de un punto de vista evolutivo, todas las aves modernas, así sea un colibrí, un cóndor, una gallina, un albat, todas las aves modernas, por las aves modernas, tienen un origen común con un grupo de dinosaurios, que eran los dinosaurios de los úlbidos. Entonces, desde cierto punto de vista evolutivo, digamos que un hípe también fue un dinosaurio. Si es que los dinosaurios pequeños sobrevivieron, digamos que a partir de este grupo de aves, que es el origen de las aves, fue que podían, digamos, de esta forma, evolucionando y sobrevivir. Pero digamos que los dinosaurios, propiamente dicho, digamos, los pequeños, los cerradores, los microraptores, los albaresaurios, que también eran pequeños, estos, directamente, sí se extinguieron a finales del Cretáceo, no lograron sobrevivir. Algunos tuvieron una consulta. Marinos. se impulsaba con algo para andar en dos patas el ruparqueria sí, esta especie el ruparqueria, sí podía digamos, impulsar su cuerpo o dar soporte a su cuerpo en sus patas traseras podía andar, podía inclusive con sus patas delanteras y también podía andar en cuatro patas era un depredador muy bien adaptado a su medio el bandringa va en nuestra línea del tiempo del carbonífero donde dice aquí, arribita el carbonífero en la parte de abajo de nuestra imagen del bandringa existe para recortar y hay una imagen pequeña del bandringa entonces lo que pueden hacer es recortar bien pegadito la línea del dibujo si ustedes quieren pueden pintar también el dibujo pequeño y lo pegamos en nuestra sección del carbonífero porque ese fue el dicho periodo en cuando vivió esta especie del bandringa hace una buena observación luego continuó la evolución los seres de aquellas eras se vieron obligados a adaptarse al clima y el lugar que nos rodea pues sí, de hecho muchas de las especies comenzaron a diversificarse eso quiere decir que fueron cambiando fueron dando origen a nuevas formas y que éstas estuviesen mejor adaptadas a los diferentes climas así como menciono así porque el clima iba cambiando de las cuales se iban presentando en diferentes eras, periodos ¿qué más tenemos? ah, es una muy buena observación Euparquera como el dragón de Comod digamos que el dragón de Comod en la actualidad me parece que también puede en ciertos momentos puede apoyarse en las patas traseras pero lo que tenía Euparquera me parece que era su patas traseras un poquito de mayor tamaño que en las delanteras entonces sí podía dar mayor soporte para poder andar en dos patas el dragón de Comod puede hacerlo en ciertos momentos de su vida especialmente creo que en la época de reproducción en la cual los machos se están mirando unos con el otro desde un punto de vista sistemático los dragones de Comod son especies son especies de lagartos de varanos y estos son más recientes los arquerias son animal son arcosaurios mucho más son más primitivos que estos estarían distanciadamente empatentados pues serían digamos que eso y aún no se estaba completamente extinto cuando existían los dragones de Comod el orden para pegar ok a ver cuando comenzamos a hablar hablamos acerca del clavoselaki que era este tiburón a ver si aquí me pueden ver acá dice clavoselaki está este tiburón con la boca abierta esta especie de tiburón que es bastante primitiva va en el periodo demónico luego seguimos hablando de diferentes especies hablamos acerca de los anfibios algunos protorrectiles y comenzamos a hablar acerca también del carbonífero que es la siguiente la siguiente línea vertical y ahí es donde va las especies como a ver primero el estetacantus que es este tiburón tan raro que tiene como un disco encima de su cabeza tenemos esta imagen grande que es para pintar chicos ustedes pueden usar su imaginación pueden pintarlo de color marrón claro si ustedes quieren pueden usar un tiburón en la actualidad y copiar los patrones de colores o si quieren pueden usar su imaginación ahora nosotros no sabemos exactamente de qué color fue el estetacantus pero aquí con la área de recortar esta imagen y eso es lo que pegamos en el carbonífero también hablamos acerca del bandrín y esta especie de condricio que era bastante primitivo no solamente estuvo presente en los ambientes marinos sino que también se arriesgaba para entrar en ambiente de agua dulce entonces era una diversificación muy interesante de los picos hacia ambientes de agua dulce que no lo hacen tanto en la actualidad entonces aquí tenemos nuestra imagen grande de bandrín aquí también está en chiquito nuestra para recortar y hay que recordar que vivió durante el carbonífero entonces lo ponemos aquí en donde dice carbonífero luego seguimos seguimos hablando acerca del pérmico hablábamos acerca de los metrodones lo importante que fueron estos reptiles para la evolución de los posteriores de los posteriores mamíferos pilar nos comenta de que le gustan mucho los dinosaurios de hecho a nosotros los paleontólogos digamos que es casi como un cliché pero si nos gustan todos los paleontólogos nos gustan mucho los dinosaurios en particular me gustan mucho los raptores los velociraptores los dromeasaurios me parece un grupo muy interesante ¿de qué color es el tabacelaque? como les decía pueden usar su imaginación digamos que por el tamaño como les decía que era casi dos metros del árbol no era muy grande podemos usar de patrón o de ejemplo un toyo los toyo usualmente son de color gris un poquito marrón una combinación entre gris y marrón en el dorso y en la parte ventral su pancita es un poquito crema bien clarito podemos pintarlo de ese color en el caso guste ¿cuántos metros medía el velociraptor? de hecho el velociraptor no fue una especie gigante en películas en las películas de ciencia ficción en Jurassic Park especialmente o en Jurassic World el velociraptor lo grafican como una especie gigante que probablemente unos dos metros de largo un poquito más de repente sin embargo el velociraptor digamos velociraptor como nosotros científicos lo conocemos no fue una especie gigante máximo llegado por solo 50 centímetros de largo sin embargo su pariente norteamericano el Deinonypus si fue mucho más grande que el velociraptor y me parece que esa sería la especie la cual grafican tanto en Jurassic Park como en Jurassic World no sé el color del bandringa bueno como les comenté pueden usar del de de modelo el el toyo en la imagen que yo les mostré de bandringa vamos a poner la pantalla un ratito lo ponen en un salmón aquí está ahí está el bandringa se ven colocan un salmón si quieren ustedes pueden usar esos tonos de colores que se ven entre un marrón un poquito naranja amarillo un poquito verde y como les digo por su imaginación si vivían en ambientes que eran lacustres eran como de río entonces de repente sus colores no eran muy vivaces como se ve en especies de agua marina de repente eran unos tonos un poco más oscuros porque en las aguas del río pues los colores casi se notan porque todo siempre se ve bastante oscuro ustedes pueden usar esos colores un color de repente un gris con unos tonos marrones pueden usarlo todos los marrones con un poco de naranja como se ve en este en este modelo del bandringa que se ve casi como si fuera un salmón pero recuerden que el bandringa fue un condricio fue un pariente de los tiburones y rayos ¿cuántos metros medía megalodón? hasta ahora me parece que las estimaciones de megalodón arrojan que medía cerca de 18 metros de lo que sería el consenso digamos el estimado a veces en las películas grafica megalodón como un tiburón pues de 20 30 metros pero no fue tan grande fue una especie de tiburón depredador más grande de la historia de los tiburones pero no oye un pedido tanto como se ve en las películas pero sí fue bastante grande creo que 18 metros es un estimado bastante cercano el T-Rex tenía plumas es un buen comentario de hecho ahora la mayor parte de las reconstrucciones que se hace del tiranosaurio es que presentaba unas protoplumas y esto se debe a que sus parientes más primitivos como por ejemplo el D-Long que se ha encontrado en China que es un tiranosaurio muy primitivo que vivió durante el Cretácico temprano a este fósil del D-Long se les han encontrado impresiones de protoplumas entonces si dentro de sus orígenes de la familia tiranosauride poseían plumas es muy probable que el tiranosaurio durante el Cretácico tardío sí haya poseído algunas estructuras como protoplumas entonces sí me parece que sí tenía estas estructuras tenía protoplumas ¿los seres humanos vivieron a los dinosaurios? no de hecho como estaba comentando que diferentes especies han vivido y se han extinguido en diferentes periodos geológicos el hombre como tal por lo menos aquí no vivió junto con los dinosaurios los dinosaurios vivieron durante el Mesozoico desde finales del Triácico hasta el Cretácico pero durante aquellas épocas hasta los últimos 65 millones de años atrás ningún homínio existía sobre la Tierra de hecho todos los mamíferos que existieron durante aquellos periodos eran pequeñísimos eran casi del tamaño de ratones con un aspecto como de un insectívoro como una especie de musaraña pero no existía ni un ser humano durante aquellos periodos ¿cuánto me di el diente del tiranosauro rex? muy buena pregunta a ver aquí tengo perdón aquí tengo esto de aquí es una réplica una réplica del diente de reemplazo del tiranosauro esto de aquí es casi del tamaño casi del tamaño de mi mano sin embargo el diente completo el diente funcional de un tiranosaurio mide 30 centímetros de largo me parece que los dientes más grandes mide esa longitud es casi uno de sus dientes es casi como una regla de colegio para ustedes chicos ¿dónde se pegan las figuras? las figuras se pegan aquí en la hoja número uno del pdf que les subimos para que ustedes lo puedan tener está una imagen una hoja en horizontal y dice paleozoico mesozoico y hay líneas verticales estos son los periodos de tiempo los periodos geológicos y hemos estado hablando de diferentes especies que han vivido en diferentes periodos geológicos por ejemplo hablamos del clavo celaque que vivió durante el demónico hablamos del bandenga y el estetacante suscribió dentro del carbonífero y así sucesivamente otras especies más están graficadas en dibujos de línea como estas que se ven aquí del clavo celaque ahí que se ven los clavos y ustedes pueden pintar la imagen grande y un diseño para recortar para recortar la imagen pequeñita y eso es lo que va pegado aquí en las líneas verticales de nuestra línea del tiempo el más grande el más grande de los dinosaurios fue el espinosaurio bueno hay un digamos que entre los más grandes existieron varias estimaciones de dinosaurios aquí por ejemplo podemos poner aquí en Sudamérica podemos poner al gigante un gigante rector está el argentinosaurus y me parece que el museo argentino de ciencias naturales en estos meses recientes está dando a conocer que han descubierto un nuevo dinosaurio que parece que es más grande aún que el argentinosaurus y cabe recordar que el argentinosaurus se tiene una longitud de 33 metros de largo ese fue uno de los dinosaurios más grandes que ha existido sobre la tierra y que el museo argentino de ciencias naturales ha llegado a conocer que han encontrado un nuevo dinosaurio que posiblemente sea el más de todos pues es una noticia sensacional y esperamos tener más noticias sobre esta especie y de repente este nuevo descubrimiento es el dinosaurio más grande que ha existido ¿los seres humanos vivieron los dinosaurios? bueno les estaba comentando de que no en ningún momento los seres humanos vieron a dinosaurios vivos ya porque los dinosaurios ya estaban extintos cuando la humanidad existió sobre la tierra nosotros los seres humanos conocemos de los dinosaurios por solamente lo que podemos conocer a través de sus fósiles ¿a qué era corresponde el clavo de laque? a la era paleozoico y al periodo épico aquí arriba dice paleozoico y horizontal y en las líneas verticales dice degónico ahí podemos pegar el clavo de laque el bandringa vamos a colocar la imagen del bandringa otra vez parece que es uno de los condrictos más pedidos de esta mañana ahí estamos viendo la imagen del bandringa como le decía este es un condrictio a pesar de que está pintado como un salmón parece que tiene unos colores nuevos a salmón helados este fue un condrictio un pariente de los tiburones y reyes y lo más interesante es que durante estos tiempos tan antiguos digamos durante estas épocas tan tempranas en la evolución de los condrictos estos ya estaban adaptando a los ambientes de agua dulce cosa que los tiburones en la actualidad no lo hacen porque hacen de manera bastante escasa no todas las especies de tiburones pueden soportar el agua dulce pero esta especie de tiburón era conocido de que sí podía que sí estaba adaptado para vivir en aguas dulces entonces este bandringa lo ponemos en el periodo carbonífero podemos pintar la imagen del bandringa como se ve en esta imagen que se ve casi como de color como de salmón de repente unos tonos un poco marrones con un poco naranja la cabeza un poco marillita o podemos utilizar nuestra imaginación como les digo hasta ahora no tenemos datos certeros acerca de la coloración de estas especies tan primitivas conocemos de la coloración de especies algunas especies de dinosaurios por ejemplo pero eso se hace a través del estudio de sus plumas de sus plumas fosilizadas pero todavía no conocemos acerca de qué color fueron estos conriccios tan pero tan primitivos que vivieron durante el peor carbonífero a ver qué otras películas más en el pérmico me parece que en el pérmico todavía no ustedes pueden buscar una imagen de algún dimetrodón una intranseria que ha vivido durante el pérmico pero por lo menos las especies que tenemos para recortar vivieron en otras épocas los cavernícolas o como les dije los seres humanos jamás llegaron a ver los dinosaurios nuestra línea de tiempo va hasta los dinosaurios y no los cavernícolas todavía no llegaron a existir durante estos periodos de tiempo que es un en el periodo triásico me parece estamos hablando si, lo estamos hablando de la era mesozoica ok, vamos a poner aquí compartir pantalla, estamos hablando de la era mesozoica desde hace 251 millones de años hasta los últimos 65 millones de años atrás, como les hacía recordar, todos conocemos que durante el mesozoico los dinosaurios son el grupo de especies de las cuales nos viene la mente y siempre creemos que durante esta era estos gigantescos y terribles reptiles siempre estuvieron dominando la tierra sin embargo, cuando comenzaron a evolucionar estos dinosaurios no tuvieron un inicio o fácil o cuando comenzaron a evolucionar fueron gigantes estos no fueron gigantes, fueron especies algunos fueron pequeños y durante aquellas épocas se hubieron reptiles que si eran especies depredadoras y estaban muy bien adaptadas a su medio y que le hacían bastante competencia a los dinosaurios cuando recién comenzaron a evolucionar pero en el mar se estaba comentando de que los tiburones siguieron su marcha evolutiva y se adaptaron hacia otras formas hablamos de periodos anteriores hablamos de formas que tenían una variedad bien excéntrica como el estetacantus o el falcatus que tenía unas prolongaciones en su cabeza durante el triásico esta especie llamada triodos fue una especie de tiburón depredador este sí fue un grupo de tiburones depredadores tope a pesar de que no fueron gigantes pero triodos se le conoce a partir de muchos fósiles en buen estado de conservación en el cual se les ha encontrado su contenido estomacal se le ha encontrado su última cena de hace 250 millones de años atrás y resulta que fue una especie depredadora tope porque podía alimentarse de animales casi de gran tamaño por ejemplo hay un espécimen de triodos y justamente por eso pusimos este dibujo a blanco y enero abajo se ha encontrado que se comió un anfibio al cual se comió un pez imagínense que ha escalado en la posición una posición troca bastante mayor ya no eran tollos estos tiburones estos triodos ya no eran pequeños tollos que podían alimentarse de invertebrados o peces pequeños que se encontraban en su camino sino que con el paso del tiempo estos ya comenzaron mejor adaptados y ya comenzaron a ser una especie de depredadoras de sus ambientes en la tierra sin embargo los reptiles arcosaurios muy primitivos como este u parqueria eran los grupos dominantes y estos eran los que le hicieron la competencia a los dinosaurios cuando recién comenzaron a hacer su marcha evolutiva imagínense que este u parqueria como les comentaba podía caminar sobre dos patas impulsar su cuerpo con dos patas y embestir a sus presas o podía echarlas en cuatro patas podía hacer esta doble función imagínense lo terrorífico que haya sido imagínense algo pareció un caimán un cocodrilo que podía andar en cuatro patas y podía andar en dos patas era un animal bastante feroz uno de los primeros grupos de dinosaurios que vivieron durante el jurásico en el siguiente periodo después del jurásico fue esto llamado consomnatus estos como se pueden ver tenían una forma bastante gracia no eran los dinosaurios terroríficos como por ejemplo los tiranosaurios u otros animales sin embargo comenzaron de esta forma otro grupo de dinosaurios los primeros dinosaurios por ejemplo pueden ser los herranasautos y estos tampoco fueron grandes imagínense que algo fuera del tamaño de un metro un metro y medio un poco menos de una mesa de comer o de cenar que se encuentran en cada una de nuestras casas pero con el paso del tiempo ya durante el jurásico tardío los dinosaurios ya comenzaron a ganar terreno y comenzaron a hacerse de formas gigantes especialmente los herbívoros uno de los mayores dinosaurios de esa época fue este herbívoro llamado camarasaurus o el reptil que posee cámaras en sus vértebras cervicales este dinosaurio si fue un gigante de su época y su mayor depredador durante el jurásico de hecho fue un otro dinosaurio llamado alosaurus este este losaurus iba a medir 8 metros de largo ya durante el jurásico tardío estos dinosaurios ya ganaron terreno ya eran especies dominantes sobre la tierra en el mar justo aquí vamos a poner nuestro dibujito de la cretoxirrina en el mar la historia también seguía su paso los reptiles marinos como los ictiosaurios los mosasaurios estos eran las especies dominantes sobre el mar pero los tiburones siguieron evolucionando uno de los grupos principales los más grandes que vivieron en el mar fueron estos tiburones llamados cretoxirrina era la versión cretácica de un tiburón medían 5 metros de largo y tenían dientes casi unos 5 o 6 centímetros era una especie bastante feroz y ahora sabemos que si esta especie si eran depredador a pesar de que no fueron los mayores depredadores del mar si se conoce que habían depredado que eran un poco más que ellos podían depredar y serían fósiles que se encuentran con marcas de mordidas o inundaciones en los dientes por ejemplo pueden alimentarse de estos terroríficos peces llamados cifriactinos que eran especies gigantes de su época o este es uno de los casos más excepcionales este es un esqueleto de teranodón solamente que tiene una tiene la marca de una depredación y es que en sus vértebras del cuello se le han encontrado insertados dientes de la cretoxirrina todos sabemos que los teranodones eran especies voladoras especies 100% voladores eran reptiles voladores no fueron dinosaurios estos fueron reptiles voladores sin embargo se les encontró estos restos de dientes estos dientes insertados de sus vértebras cervicales esto quiere decir que al igual que los tiburones blancos que pueden saltar fuera del agua y depredar focas durante los mares del cretácico estas cretoxirrinas podían saltar fuera del agua y alimentarse de los pterosaurios especialmente de este teranodón y este fue un fósil que se ha encontrado en Kansas y está en tan buen estado de conservación de estos esqueletos y se han encontrado justamente las marcas de las mordidas y la marca y este diente insertado en la verte de cerricar de este teranodón esta es una información valiosísima ya que nos permite saber que las cretoxirrines a pesar que no fueron las especies depredadoras más grandes durante el fetásico si eran depredadores formidables y podían alimentarse de especies más grandes como estos pterosaurios estos teranodones ok chicos a ver alguien tiene alguna otra pregunta recuerden que la cretoxirrina va durante el cretácico aquí y este dibujo que tenemos camarasaurus recuerden que las cámaras este herbívoro de cuello largo que está dibujado acá me voy a perdonar aquí pero aquí hay un error donde dice eudimorfodon y se ve este dinosaurio de cuello largo en realidad corresponde al camarasaurus y al camarasaurus vivió durante el periodo jurásico entonces cortamos nuestra figura y la ponemos en el periodo en el cual vivió durante el jurásico y este reptil volador el eudimorfodon fue uno de los primeros terosaurios uno de los primeros grupos que dio origen hacia las demás especies de esterosaurios este vivió durante el periodo triásico que se ve justamente aquí el índice de mesozoico el periodo triásico ahí van las imágenes del reptil volador de este esterosaurio llamado eudimorfodon a ver vamos a ir respondiendo algunas preguntas que comía a ver se me pasó como se llama el dinosaurio que volaba bueno cabe recordar que en esta época los dinosaurios no volaban completamente los microraptores y algunas especies para aves podían planear pero no volaban como lo hacían por ejemplo los pterosaurios pero los pterosaurios no fueron dinosaurios estos fueron simplemente reptiles voladores este que aparece en nuestra ficha que dice eudimorfodon fue uno de los primeros pterosaurios que vivió durante el periodo triásico entonces pegamos nuestra imagen eudimorfodon chiquita en este pero esta línea vertical que dice triásico que comía otra pregunta que comía mi ardón bueno mi ardón vivió en otra era más durante el mioceno durante el periodo mioceno pero que comía pero de hecho este mealdón podía alimentarse de lo que fuese nosotros pensamos que el mealdón su principal fuente de alimento fueron las ballenas cetotéridas que eran abundantes durante la época del periodo en el cual vivió alguien pregunta si pueden usar los colores que desee si como les dije ustedes pueden utilizar su imaginación para poder pintar las diferentes especies que tenemos graficadas para ustedes o pueden valerse de algunas imágenes de las cuales hemos presentado hoy día o pueden buscar un libro yo prefiero que ustedes utilicen su imaginación y pinten las imágenes como como su imaginación les permite la creta oxirrina en qué periodo vivió durante el cretácico aquí en lo último que está acá durante el cretácico ahí vivió el oxirrina los cabernícolas llegaron a ver al mamut en Europa sí en el cretácico que va en el periodo triásico recuerden que va nuestro reptil volador el eutimorfodo que fue uno de los primeros terosaurios en comenzar la evolución de todos estos reptiles voladores el tiranosaurio rex fue el rey de todas las especies bueno por eso le pusieron rex no porque en su época hasta la época en la cual fue descubierto fue uno de los mayores depredadores que existió pero ahora sabemos que existía otro grupo de dinosaurios que digamos le pudieron haber hecho la competencia a este gigantesco tiranosaurio los dinosaurios eran multicolores como les decía tenemos muy poca evidencia o podemos tener muy pocos datos acerca de cuáles fueron los colores exactos de los dinosaurios solamente sabemos de algunos grupos de dinosaurios que poseen plumas y a partir de los estudios microscópicos de estas plumas es que podemos saber de qué colores fueron estos algunos grupos de dinosaurios algunos sí presentaban colores bastante bastantes variados como por ejemplo los raptores los microraptores los itacosaurios se han hecho escudar de ellos pero no podemos saber exactamente acerca de todos los dinosaurios exactamente de qué colores fueron hasta ahora no poseemos tantos datos como para saber el argentinosaurio vivió entre el cretácico sí el argentinosaurio vivió durante el periodo cretácico en lo que ahora es argentino ¿por qué no encontramos dinosaurios en el Perú? de ellos sí hemos encontrado restos de dinosaurios aquí en nuestro país están en exhibición en el Museo de Historia Natural cuando pase toda esta pandemia cuando ya todos estemos seguros y sanos de poder salir otra vez salir a las calles y se puedan ir a estos espacios donde se congrega bastante gente pues sí en su momento podrán revisar de que sí se han existido dinosaurios en nuestro país y sí hemos encontrado fósiles o restos de estos animales hasta ahora hemos encontrado restos de herbívoros especialmente de dinosaurios de cuello largo como los titanosaurios un dinosaurio que tiene más dientes bueno es una pregunta un poco un poco difícil de responder de hecho todos los dinosaurios grandes o pequeños al igual que otros reptiles tienen la característica de poseer dientes de reemplazo esto quiere decir que durante toda la época de su vida siempre va a tener dientes y siempre va a tener dientes de reemplazo para cubrir aquellos que se le van a ir cayendo entonces es un poco difícil de saber cuántos dientes exactamente puede tener el dinosaurio que tenga más dientes los reptiles los reptiles que vuelan que tienen picos largos esos son los teranodon aquí en sudamérica los ananguera por ejemplo tenían el pico largo y lo tenían lleno de dientes en dos especies me parece que todas eran piscinas y nosotros que hayan sido omnívoros no estoy muy seguro de ello pero me parece que de repente los pachistefalosaurios creo que eran estrictamente herbívoros no estoy seguro acerca de eso lo que es que me parece yo que me parece ok chicos a ver algunas últimas preguntas porque ya vamos llegando a la última parte de nuestro taller, recuerden aquí estas líneas verticales corresponden a los periodos en los cuales vivieron estas diferentes especies recuerden que este reptil volador el eudimorfodo va en el periodo triásico aquí por favor me van a tener que disculpar pero este dinosaurio de cuello largo se llama Camarasaurus y el Camarasaurus vivió durante el periodo curásico el Cretoxirrina vivió en los mares del periodo Cretácico y las especies de tiburones, por lo menos el Cladocelaque vivió durante el Devónico y las demás especies, el Stetacantus y el Bandringa vivieron durante el Carbonífero no, no existe ningún dinosaurio que vaya al Devónico todos comenzaron durante la era Mesozoica van desde el final del Triásico hasta el Cretácico en lo que hemos puesto en nuestra línea del tiempo este de cuello largo llamado Camarasaurus este vivió durante el Jurásico durante el periodo Jurásico al que le tiene que cambiar el nombre es este justamente el de cuello largo el dinosaurio de cuello largo este se llama Camarasaurus el reptil de las cámaras este vivió durante el periodo Jurásico los dinosaurios digamos solamente los Dromeasauridos tuvieron la capacidad no de volar completamente pero sí de planear estos poseían las extremidades delanteras sus brazos eran alargados en muchos casos de ellos y poseían una cubierta de plumas casi como las alas pero me parece que hay varios estudios de la biomecánica de cómo se movían estas especies de dinosaurios y me parece que todos están de acuerdo en que no podían volar como los hacen las aves en la actualidad sino de que podían planear digamos que desde un punto bastante alto dependiendo de un árbol de la cima de un árbol estos podían estirar sus alas y caer o donar su caída de tal manera que podían no se hacían daño sino que podían planear una cierta distancia como si estuviese en un paracaídas y podían movilizarse por el aire de esa forma el estetacantus vivió durante la era paleozoica especialmente durante el periodo carbonífero existían dinosaurios gigantescos de hecho Carla me pregunta si habían dinosaurios muy grandes existían dinosaurios que no solamente eran grandes sino gigantescos hay que recordar que aquí en Sudamérica el argentinosaurus con sus 33 metros que se estima de longitud fue uno de los dinosaurios más grandes que existió sobre la tierra el carnotaurus fue un depredador si fue un depredador bastante bien adaptado o bien constituido para poder perseguir a sus presas existieron otros dinosaurios aquí en Sudamérica que fueron depredadores al igual que él si existieron los gigantos raptor por ejemplo ¿cuál fue el dinosaurio más pequeño? me parece que el microraptor fue uno de los dinosaurios más pequeños casi 50 centímetros de longitud me parece que menos que eso es uno de los dinosaurios más pequeños que existen el clavocelaque va en el periodo demónico aquí en el inicio de nuestra hoja este animal volador que dice un dimorfodon este fue un pterosaurio un reptil volador y va en el periodo triásico el clitoxirrina hay que recordar este tiburón que está como saltando del agua este clitoxirrina va en el periodo cretácico al final de nuestra hoja hay que recordar que el clitoxirrina va en el periodo cretácico aquí en nuestra hoja este tiburón que está como saltando de costado este de aquí ese va en el durante el periodo cretácico aquí en la hoja y we vamos a ver Gracias por ver el video ¿Qué especie de mesozoico se ha encontrado en el Perú? Bueno, como les comentaba, se han encontrado restos de dinosaurios Se han encontrado, por ejemplo, en Bagua, restos de dinosaurios En Huaraz también se han encontrado pisadas y linitas de dinosaurios Y me parece que también en Arequipa Todo esto corresponde al mesozoico Y de manera general hay bastantes indicios de vida marina De restos de invertebrados como monites O otros invertebrados que se han encontrado en diferentes partes del Perú Y todos corresponden a esa era mesozoica Es cierto que el terosaurio más grande era tan alto como una jirafa De hecho hay una reconstrucción bastante interesante En la cual comparan a un terosaurio llamado Aramburgia Con una jirafa Y era un poco más alto que lo que es una jirafa actual En caso de este Aramburgia estuviese parado sobre sus partes ¿Sí? Fue un poco más alto que una jirafa inclusive ¿El titanosaurio es un dinosaurio? ¿El titanosaurio sí? Y de hecho se le conoce a todo un grupo de dinosaurios de cuello largo Que eran todos corresponden a este grupo de dinosaurios titanosaurios Como les comentaba El argentinosaurus fue uno de los más grandes dinosaurios Que corresponde a este grupo de dinosaurios de cuello largo ¿Hubieron terosaurios con plumas? Me parece que existían unas estructuras parecidas a ellos Que cubrían sus colas, sus alas y sus patas El tiranosaurio fue una especie de dinosaurio Que se conoce como un terópodo Era un dinosaurio carnívoro Y este vivió en Norteamérica No existió en ninguna otra región del mundo Que se le conozca más que en Norteamérica Los dinosaurios que se han encontrado en Bagua Que es justamente estos restos de dinosaurios de cuello largo Corresponden probablemente a algún tipo de titanosaurio Como son hasta ahora solo se conocen algunas partes de su esqueleto No se conocen mucho Solamente se puede saber que corresponde a este grupo de dinosaurios de cuello largo Llamados titanosaurios Sí, todos los dinosaurios poseían escamas Y no existía ningún dinosaurio que no las tuviese Todos eran reptiles al igual que ellos Todos poseían escamas Ok, creo que ya estamos todos con las preguntas ¿Qué es lo que se llama? El megalodón vivió durante el periodo mioceno Eso ocurrió hace unos 18 hasta 5 millones de años atrás Ok, chicos, las últimas rondas de preguntas Ok, bueno, chicos No me queda más que agradecerles por haber participado en nuestro taller Espero haberles aclarado algunas dudas Y haberlos interesado en esta ciencia de la paleontología Recuerden que no todos los animales vivieron Todos mezclados en un solo momento Millones de años atrás Sino que estos se han ido evolucionando Y se han ido extinguiendo a través de millones de años Y, bueno, invitarlos a seguir compartiendo con nosotros En estas actividades por el aniversario del Museo de Historia Natural Y, bueno, invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook Siempre vamos a tener muchas actividades Y el museo, como es un ente de investigación Siempre tienen nuevas noticias de descubrimientos O investigaciones que se hacen en los diferentes laboratorios De nuestro Museo de Historia Natural Espero que les haya gustado Yo he disfrutado mucho de sus preguntas También he aprendido mucho a partir de días Y me queda nada más que agradecerles Darles las buenas tardes Y espero que todos se cuiden Para que podamos seguir adelante Y en algún momento disfrutar de las exhibiciones Que tenemos para ustedes Cuando se llegue el momento de que se acabe esta pandemia Y que podamos todos disfrutar de estar sanos A todos, muy buenas tardes Muchas gracias por haberme escuchado Hasta luego